La ex ministra de la Corte de Apelaciones, Marta Jimena Pinto, habló de la resolución que adoptó en torno al caso Arex tras su salida del Poder Judicial. Una mujer quedó damnificada tras un incendio que destruyó por completo una casa en el sector del Camino Alandino. Cientos de personas aprovecharon las buenas condiciones de este día para hacer deportes en la costanera del Estrecho. Y a propósito de deportes, una apasionante jornada se vivió en la primera fecha del automovilismo en Cabo Negro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios Funerarios Proteger y MaxServix, expertos y líderes en seguridad industrial, presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias junto a nosotros. El material preparado por el Departamento de Prensa de ITV Patagonia es lo que comentamos a continuación. La ahora ex ministra del Poder Judicial, Marta Jimena Pinto, quien por años fue además ministra en visita para investigar el caso de la desaparición de Ricardo Arex, habló a muy pocos días de haber dejado su cargo en el Poder Judicial, pero además de haber firmado este procesamiento de siete personas, cuatro exoficiales de carabineros y tres sacerdotes como encubridores según la acusación que hace en el escrito por el delito de sustracción de menores. ¿Qué dijo la ministra Pinto a pocos días de este trascendental dictamen? Bueno, lo vemos en esta nota. Ya han pasado solo días desde cuando se supo el auto de procesamiento de siete personas presuntamente implicadas en la desaparición de Ricardo Arex González. Esto tras la investigación de la ministra en visita del caso Marta Jimena Pinto, que emitió sus primeras palabras tras ya haberse retirado como ministra de la Corte de Apelaciones y ahora como ciudadana. Informaciones que han salido a través de la historia del caso han sido aterrorizantes. La inhibición para proporcionar antecedentes que más de alguno tiene que haber tenido y que hayan sido realmente, hubieran podido ser un aporte para la investigación. Y ahora una suerte de alivio al ver que se puede confiar en que la investigación realmente estuvo siempre activa y con un resultado al menos orientador y que demuestra que la sospecha y suspicacia que se instaló en la comunidad era efectiva. También se dio tiempo para remarcar los hitos del caso. Precisamente uno de los grandes hitos fue que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hiciera parte y pidiera la calificación correcta del caso en el sentido de que es un delito de derechos humanos y a la vez de secuestro de menor de edad más que una simple presunta desgracia. ¿Cómo? Ese es el hito que yo puedo marcar como más importante. Me imagino que ahora es un hito importante que la investigación se oriente en el sentido del autoprocesamiento. Además se refirió a los procesados por el caso y hay que estar en libertad bajo fianza de 200 mil pesos. Un cúmulo de antecedentes que estaban demostrando que tuvieron algún conocimiento de la actividad desplegada por quienes en el inicio de la causa tuvieron que ver con la desaparición y no proporcionaron ya sea las facilidades para que la investigación continuara en ese sentido como sucedió con carabineros que tuvieron una temprana noticia de parte de los investigadores en relación con el involucramiento del sacerdote y dijeron que esto era una línea muy difícil de investigar y no la siguieron. como quienes se mantuvieron en que no habían transitado, no habían patrullado por el lugar en circunstancias que todos los demás elementos de juicio apuntaban a que sí. Proceso que continúa y que seguirá dando que hablar mientras que no se sepa la verdad y en dónde está el joven Ricardo Arex. Ojalá haya también más avances en la investigación desde el punto de vista de determinar finalmente qué ocurrió con Ricardo Arex González. A ver, vamos a cambiar de tema porque aprovechando las buenísimas condiciones climáticas de esta jornada cientos de personas en la avenida Costanera del Estrecho participaron en las actividades del evento La Costanera es tuya, un evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, las bicicletas, caminatas, trote, incluso hockey hubo en las canchas de la Costanera. La Costanera es tuya, así es cuando el municipio cierra esta principal arteria de la Comuna de Punta Arenas y el deporte se toma las calles hasta las 13 horas con una jornada soleada que acompañó esta mañana. Desde el año pasado estamos con un compromiso de al menos hablar una vez al mes este lado de la Costanera para ver lo que estamos viendo, familias que están caminando, niños que están patinando, que están andando en bicicleta con toda la seguridad, con su familia al lado y lo que buscamos finalmente es que este espacio público que está lindo al lado de nuestro estrecho y hoy con un día espectacular se ha tomado por la familia para compartir, para hacer un poco de ejercicio, caminata, para compartir y nuevamente muchas personas han llegado grupo de roller, por ejemplo, que no tienen donde practicar, aquí lo pueden hacer. Se busca que por lo menos una vez al mes la Costanera sea tomada por el deporte un domingo por la mañana. La verdad que para nosotros es un agrado primero contar con un día así y poder compartir en familia y demostrar a la comunidad de Punta Arena nuestro deporte que la verdad llevamos bastante años desde el hockey hielo y ahora en roller y que es una actividad que a nosotros nos ha permitido desenvolver a nivel nacional y estar presentes hoy día acá es colaborar con la municipalidad además que convoca esta actividad y quienes nos han apoyado bastante en la disciplina del hockey para poder desarrollarnos en nuestros entrenamientos. Nosotros todos los fines de semana tratamos de entrenar en la Costanera, en las canchas, pero hoy día como se dio esta posibilidad y el día está espectacular, decidimos venir todos los clubes a patinar, tenemos todo para patinar, así que entretenido y además nos sirve a nosotros para mostrarnos como club, como organización deportiva y como alternativa deportiva para toda la comunidad. Deporte que se toma la Costanera del Estrecho y sin el flujo vehicular que se acostumbra en el lugar, que se puede ocupar con motivos recreativos, este espacio tan visitado por los puntarenenses. Buenas iniciativas. Como lo que le contamos a continuación, la Villa Punta del Gá en la comuna de San Gregorio no tendrá más de 200 habitantes, sin embargo en un evento realizado en ese lugar con motivo del aniversario, más de 2.000 personas participaron. Nos referimos al recital que el conjunto Noche de Brujas ofreció para animar el cierre de la Semana San Gregoriana. En la cancha de jirretías de Emilia Punta Delgada, más de 2.000 personas disfrutaron del concierto de la banda nacional Noche de Brujas en la jornada final de la Semana San Gregoriana 2022. Cabe señalar que esto incluyó actividades gratuitas para la comunidad magallánica. El miércoles 12 de octubre se desarrolló la corrida nocturna The Color Run, con recorridos de 5 kilómetros y 2 kilómetros. Luego, el jueves 13 de octubre, más de 20 personas participaron del campeonato de Truco y Carioca. Estoy agradecido por la invitación, yo soy el vocero del club músico, así que se encarga la vocería de la banda. La de moda, sí. Pero feliz, feliz de la oportunidad, como decía la alcaldesa, se ve el ambiente que acabamos de llegar, con toda la gente, con toda la familia. Hace años ahí, como todo el mundo, harto Netflix, harta serie, harta tele, pero como músicos nos preocupamos siempre de estar presentes. La pandemia, obviamente, nosotros somos la banda de cumbias, somos más del envío, obviamente, que no se podía por las circunstancias y lo que estamos pasando a nivel mundial, no solamente como país. El problema es que se ve dentro de nuestra comunidad. Estamos hablando de una comunidad rural, una comunidad pequeña, de pocos habitantes, tenemos muchas visitas. Como digo yo, alumnos de los amigos, familiares, gente de las otras comunas, gente de vino de Punta Arenas. Más de 2.000 personas corredaron los éxitos de Noche de Brujas y se quedaron hasta el final para obtener alguna fotografía con la banda nacional. No solo la comunidad de San Gregorio vibró con el show musical, sino que gran parte del público provenía de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Río Seco. Fantásticos se pasaron, súper, súper bueno, valió la pena venir de tan lejos y estar con mi familia, mis amigas y todos. Es espectacular, que sí. Es espectacular, un show completo, aparte tuvo mucho tiempo, mucho nada que decir, excelente. Cierre con un broche de oro a la celebración de la Semana San Gregorina, que tuvo a sus habitantes, en visitantes y al grupo Noche de Brujas como protagonistas. Un equipo de nuestra área de prensa visitó las instalaciones, el centro regulador, así se llama, del SAMU. Se conversó con los profesionales que trabajan allí, cuáles son sus desafíos, sus metas, pero también principalmente acerca del uso responsable de la plataforma 131, que es el bueno, para llamarlos en caso de urgencias. Es uno de los tres servicios de emergencia, el SAMU, y recorrimos sus rincones. Esto para poner en valor la importancia de este servicio. El SAMU Magallanes es parte del ABC de la emergencia, somos la primera respuesta a las emergencias de salud y contamos de tres áreas, tres partes. La parte de intervención, que son efectivamente los móviles que van a la intervención, que están las ambulancias. Después tenemos la parte del centro regulador, todos conocidos como el 131. La central telefónica que agrupa todas las llamadas que llegan a nivel regional, distribuyendo las necesidades y coordinando la salida de las ambulancias, y no solamente las del 131, o sea, las del SAMU, sino que también las ambulancias que se puedan obtener del resto de la red sanitaria. Llegamos al corazón del centro regulador, en donde llegan los llamados, ya sea por emergencia o de forma consultiva, y que provienen de las cuatro provincias de Magallanes. Aquí en el centro regulador ingresan todas las llamadas de la región, nosotros somos la primera respuesta ante la línea 131. Lo principal es que la gente pueda entregar la mayor información posible y que responda a todas nuestras preguntas. Muchas veces la gente cree que se demora mucho la llamada, pero independiente de que nosotros mantengamos la llamada al teléfono, en la ambulancia, si es riesgo vital, va a estar saliendo al mismo tiempo que estamos conversando con la persona, recabando información y dando los primeros auxilios para ayudar a mantener la vida de la persona. Más que nada la categorización es un fin para nosotros, porque recibimos muchas llamadas. Entonces, lo primero que sale acá es las cosas de riesgo vital. Por eso igual nosotros queremos decirle a la población que tenga también paciencia y que sepa que su llamado va a ser atendido, pero siempre la prioridad de nosotros son las emergencias de riesgo vital. En el centro regulador es el lugar en donde se reparten las ambulancias, en donde se prioriza la importancia y el riesgo vital. Esta es la cabeza de nuestro SAMU Magallanes, acá es donde se reciben las llamadas que ingresan y están enrutadas a través del 131, es decir, toda llamada que ustedes hagan en toda nuestra región a la línea 131 va a llegar acá, a alguno de estos tres puestos que vemos acá donde se encuentran nuestros radiooperadores. Ellos son técnicos de enfermería de nivel superior y ellos están totalmente capacitados tanto para prestar los primeros auxilios telefónicos como para distribuir las ambulancias en nuestra red. Así que cuando llame al 131 del SAMU, hágalo de forma responsable. Esto ya que podría haber una emergencia más importante y usted no lo sabe. Eso es, responsabilidad al hacer uso de los fonos de emergencia, eso es lo importante. Vamos a la pausa, 21 horas con 41 minutos. Al regreso todas las alternativas del deporte. Ya volvemos con el resumen. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez y Sánchez.cl. Somos magallánicos. Este 1 de noviembre nos volvemos a encontrar en la Misa de Todos los Santos y la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos biodegradables en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Frowart. Habrá movilización gratuita desde las oficinas de Bulles 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y dispondremos de florería todo el fin de semana para ambos parques. Nos esperamos en Parque Cruz de Frowart a las 12 del día y en Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia arroba cruzdefrowart.cl o entrégalos en los parques antes de la Misa. Max Sarve combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Dunlap, Max Work y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169 a Pasos de Angamos y en nuestra página web www.maxsarves.cl. www.scanersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank. Personalización de informes y funciones. Capacitación continua. Actualizaciones. Soporte inmediato. Respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca. Como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. Bueno, como lo anticipábamos, vamos a conocer las noticias del deporte. Artas novedades, ¿cierto Luis Alberto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches. En efecto, yo voy a partir saludando a Liceo Gabriela Mistral, de Puerto Natales. Que regresaron hoy a la región de Magallanes, luego de conseguir el primer lugar o el campeonato en la final de los Juegos Deportivos Escolares. En la categoría sub-14, varones. Así que, felicidades para Liceo Gabriela Mistral, de Puerto Natales. Equipo dirigido técnicamente por César Fernández, que además es el técnico del equipo de Esmeralda, que estuvo participando en el torneo regional de clubes del fútbol amateur, que quedó eliminado. No alcanzó a llegar Fernández para la conducción técnica, pero lo cierto es que arrancamos con esa buena noticia para comenzar, ciertamente, el resumen deportivo de esta jornada de domingo. Y vamos a ir en imágenes hasta el autódromo de Cabo Negro, porque hoy día se desarrolló la primera fecha de la competencia automovilística de APIMAC, la Asociación de Pilotos de Magallanes. El tiempo acompañó, el clima estaba realmente muy bueno, absolutamente colmado estaba el recinto deportivo de Cabo Negro, como suele acontecer por lo demás. Y vamos a revisar algunos resultados que se produjeron al cabo de esta jornada. En la monomarca Chevet, el primer lugar fue para Felipe Muñoz, quien anduvo a una velocidad de 107,4 kilómetros a la hora. La segunda ubicación fue para Peña Los Cepillados, y el tercer lugar para Ignacio Zapata. En la categoría 1500 centímetros cúbicos, primer puesto para Sergio Vílicic, a una velocidad de 136,16 kilómetros a la hora. El segundo lugar para Nicolás Ollarzún, y tercero quedó Roberto Crespo. En la categoría 1600 centímetros cúbicos, primer puesto para Armando Torres, a una velocidad promedio de 128,8 kilómetros a la hora. Segundo lugar para Lucas Blainich, y el tercer lugar fue para Iván Mancilla. En la categoría 2000 centímetros cúbicos, primer puesto para Rodrigo Andrade, a una velocidad promedio de 142,20 kilómetros a la hora. El segundo puesto fue para Marcelo Aburto, y el tercer lugar para Patricio Andrade. En la categoría Hyundai, primer lugar para Rodolfo Coca-Cola Ojeda, segunda ubicación para Andrés Torres, y tercero fue Marcelo Cadagant. Y finalmente en la categoría Corsa, el primer puesto correspondió, en esta primera fecha de la competencia de Apimac, para Carlos Toro. Segundo, Andrés Gómez, y el tercer lugar fue para Alejandro Prieto. Conversamos con Michelle Gómez, que en la categoría monomarca Chevette, creo que por primera vez corre una mujer. Ella nos contó justamente su experiencia en esta jornada allí en el autódromo de Cabo Negro. Primera vez corriendo, una experiencia fantástica. Primera mujer en la categoría Chevette, 27 años de historia, tiene la monomarca. Y bien. ¿Cómo se animó? No, siempre me han gustado los vehículos, desde pequeña. Siempre me han gustado, sí, siempre me ha gustado el tema de las twerk y cosas así. Y se me dio una oportunidad este año, compré auto y empecé. Muy bien, y vamos a seguir avanzando y vamos con lo que es pasión de multitudes. Entonces, indiscutiblemente, estamos allí en la cancha segundo Silva Mella, en el complejo deportivo Francisco Bermúdez, en la Asociación de Fútbol Barrio Sur. Ya hay 10 de 12 equipos clasificados para la segunda fase del torneo original de clubes del fútbol amateur. Por allí, Tito Aguilar, el técnico del equipo de Estrella del Sur, dando algunas indicaciones. Le voy a comentar que durante esta jornada clasificó el equipo del 18 de septiembre de Porvenir. Había caído aquí por la cuenta mínima frente al equipo de Villavista. Hoy día ganó en el tiempo reglamentario y en el alargue por 1 a 0 venció con gol de Matías Cárdenas al cuadro de Villavista. 18 de septiembre clasifica la segunda fase del regional de clubes. Y Atlético Yungay, de visita, hizo la gracia y dejó en el camino, en la primera fase de la competencia, al Tierra del Fuego de Porvenir. Que tenía mucha expectativa de poder andar bien en esta competencia, luego de haber ganado, recordemos, hace algún tiempo el torneo comunal del fútbol amateur. Habían igualado 1 a 1 la semana recién pasada acá en el barrio Sur y hoy día, con gol del Chelo Guzmán, el equipo de Atlético Yungay venció al Tierra del Fuego por la cuenta mínima. Se queda Tierra del Fuego, se queda el popular Fueguino, avanza el cuadro de Carlos Gocoliche Vázquez. Comentarles también que avanza a la próxima etapa el equipo de Magallanes de la Asociación de Fútbol Punta Arenas, que esta tarde igualó 2 a 2 con el cuadro del Servicio Salud, pero como había ganado en carácter de Forastero, accede a la próxima etapa de la competencia. Esmeralda, de Puerto Natales, se queda en el camino, clasifica al Chile. De la Asociación de Fútbol Punta Arenas había ganado por la mínima diferencia en el Estadio de la Confederación, la semana pasada el cuadro de la Estrella Solitaria, hoy estaba perdiendo, lo dio vuelta al Chile en Natales y ganó 3 a 2. Borges, de Puerto Natales, clasifica, es el único equipo natalino finalmente que clasifica a la segunda fase del torneo. Había ganado Independencia aquí 3 a 2 y hoy día allí en su feudo superó al equipo rojo de Independencia por 2 a 0. En el Barrio Sur, a primera hora hoy día, Río Seco igualó con la Universidad de Chile de Natales 0 a 0. Había ganado el conjunto sureño en Última Esperanza, accede entonces a la próxima etapa. Y en el partido que estamos apreciando, buen primer tiempo de Manuel Cuyul, de hecho, finalizó la primera etapa del compromiso 1 a 1. Donique había inaugurado el marcador para el cuadro de Estrella del Sur. Por allí estamos viendo el gol, me parece, de Cristian Alvarado. Yo decía que había terminado el primer tiempo 1 a 1. Donique había inaugurado el marcador para el cuadro Estrellado. Y posteriormente Nicolás Gallardo empataba para el equipo de Manuel Cuyul. Pero en el segundo tiempo ingresó, digamos, absolutamente virado el equipo que dirige Tito Aguilar. Y va, pulió al final por 6 a 2 a Manuel Cuyul. Donique dije, Rosas, Andrade, Mascareño, Alvarado y Gallardo para el cuadro ganador. Ya está clasificado entonces, bueno, había clasificado también días anteriores el equipo de Camilo Enríquez de la 18, Presidente Ibañez de la 18, Unión San Felipe también de la 18 clasificó. Dije que clasifican 12, ya hay 6 listos o hay 10 listos. 18 de septiembre de por venir, Atlético Yungay del Barro Sur, Estrella del Sur, Río Seco también del Barro Sur. Camilo Enríquez, Presidente Ibañez, San Felipe de la 18, de la Asociación de Fútbol Punta Arena Chile y Magallanes. Y de Natales solamente el cuadro de El Boris. Mañana juega Río de la Mano Prat en el Barro Sur. Todo hace presumir que el equipo de Río podría clasificar y Barro Sur en esas circunstancias se podría consagrar como el equipo más ganador de la primera etapa porque estaría metiendo a cuatro equipos en la segunda fase del torneo. Y el martes, en el último partido, van a jugar en la Confederación Socol y Estrella Austral. En la 18 igualaron 0 a 0. También aquí aparece con algún grado de favoritismo el equipo socolino, pero vamos a ver qué es lo que va a acontecer en definitiva. Así se está desarrollando el torneo regional de clubes del fútbol amateur. Nos vamos a ir hasta el gimnasio del Club Deportivo Español, competencia del canal. Vamos a la nota primero. Acá el primer tiempo salimos a buscarlo porque sabemos la clase de jugadores y podíamos esperar un poquito más. Empezamos ganando rápidamente, pero nos empataron al tiro, se nos vino el partido. Y estuvo apretado todo el primer tiempo y nos salió el gol. Y el segundo tiempo, gracias al juego que tenemos, el trabajo que hemos hecho, salió el segundo gol y nos pudimos ya ampliar un poquito más y buscar ya el tercero y que salga los demás. Muy bien, ahí estaba la palabra justamente de Diego Andrade. Vamos al básquetbol del canal Deportivo Laboral. Jornada sabatina, le voy a comentar algunos resultados efectuados en el gimnasio del Club Deportivo Español en el básquetbol femenino por la Copa Plata, Porvenir 43, Patagonas 38. En el masculino, Transportes Bilicic 72, Servisalú 47, Birra 57, Team Croacia 35. La próxima fase queda de la siguiente manera, jugarse en el básquetbol masculino. Latitud Sur enfrentará a Clínica del Hogar. González lo hará con el Hotel Agustini de Puerto Natales. Pistolero se enfrentará a la Corporación de Deportes Porvenir. Y Transportes Bilicic lo hará con el Team Croacia. Y del balonceto vamos a ir cerrando con lo que aconteció el día viernes por la noche. Allí en el Liceo Polivalente María Betty de Menéndez. Vamos a comentar que hubo empate en la categoría 46 kilos entre Alonso Márquez y Renato Huenteo, ambos de la Escuela de Boxeo Héctor Chocolates Fernández. Empate también en 60 kilos entre Matías Quiñones de la Escuela Héctor Fernández y Lisha Muñoz de Río Gallegos. En la categoría 58 kilos ganó Tiago Serrano de Río Gallegos a Giovanni Chávez de la Escuela de Héctor Chocolates Fernández. En 57 kilos ganó Ángel Castillo de Río Gallegos a Javier Vázquez de la Escuela de Fernández. Hubo empate en 69 kilos entre Roberto Mesa y Diego Cárcamo. Ambos pugilistas pertenecen al Club Patagonia Evolution. En la categoría 69 kilos Martín Cárcamo de Río Gallegos venció a Dylan Cumín de Patagonia Evolution. Y también finalmente les comento que en 64 kilos ganó Mario Vilches de Río Gallegos, Argentina a Alexis Velázquez de Patagonia Evolution. Me voy a ir despidiendo con una desafortunada noticia que me está llegando en este minuto porque acaba de fallecer hace algunos instantes a Odilio Mancilla, un hombre muy ligado al deporte y fundamentalmente al Club Deportivo Atlético Yungay del Barrio Sur. Habíamos informado en algún minuto de los espacios de ITV Deportes de esta situación, así que lamentamos profundamente el fallecimiento de Odilio Mancilla. Mañana a las 22.15 nos reencontramos para seguir difundiendo el deporte acá en ITV Patagonia con ITV Deportes. Gracias Luis Alberto, nos sumamos por cierto al gesto de pesar que manifiestas por la partida de Don Audilio. Harto deporte, mañana un buen programa. Bastante activa, vamos a tener a Osvaldo Reyes, fíjese que esto no es novedad, vamos a tener a Osvaldo Reyes, ¿no es cierto? Que con el equipo de scouts va a representar en un torneo mundial Bogotá-Colombia a nuestro país. Se andan buscando los recursos, se están pidiendo monedas para poder viajar. Algo impresentable, pero aparentemente así se mueve el deporte en nuestro país. Lamentablemente. Gracias Luis Alberto. Buenas noches. Nosotros nos vamos a la pausa, son casi casi las 22 horas, pero todavía quedan algunas cosas por contarles. Volvemos. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3.000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl. Somos magallánicos. Especial Jardín en Crosur, Zona Franca. Herramientas manuales, horquillas, tijeras y palas. Herramientas eléctricas como cortapasto, orilladoras y cortacetos. Gran variedad de maceteros en diferentes formatos. Invernaderos para cultivar y cuidar tus plantas. Plantas artificiales desde 15 y hasta 110 centímetros de alto. Además, mangueras, conectores y aspersores. Lo que necesitas está en Crosur, Zona Franca. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa. Disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. La hierba mate, número uno de la juventud. Playadito. Ya está en Magallanes. En tu casa. En el parque. En el campo. En la nieve o en la playa. Siempre playadito. Distribuye. Corcoran. Nuevo mall chino. Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Ya, sigamos con algunas informaciones y revisemos algunas imágenes de inmediato cerca de un siniestro que ocurrió durante esta tarde. Y les contamos, se trata del incendio de una casa de habitación de un nivel que resultó con daños totales. Lamentablemente, esta está ubicada en la parcela número 48, en el sector del camino al Andino, cerca de la intersección con la vía que va hacia la laguna Lynch. Producto de la emergencia, resultó una mujer mayor, adulta, damnificada, quien, de acuerdo a lo informado, iba a pernoctar en casa de familiares. Pérdidas totales en su vivienda y también en un gallinero, porque aparentemente ella se dedicaba al cuidado de aves. El gallinero fue alcanzado también por el fuego. Los voluntarios trabajaron en el rescate de los animales que había allí dentro. Cuatro compañías de bomberos acudieron hasta el lugar, además de siete brigadistas de CONAF, por el riesgo de que hubiera propagación del fuego a los matorrales cercanos. Lamentable noticia entonces con este siniestro que dejó a una persona damnificada. Y hasta Tierra del Fuego se trasladó la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer para trabajar distintos ámbitos desde el punto de vista del género. Veamos la nota. En temas de género, de eso se trató la visita de la Secretaria Regional de la Mujer a la provincia de Tierra del Fuego, en donde participó de una mesa de trabajo relativa a estos temas. Desarrollamos dos actividades bien importantes. Una es la constitución de una mesa, mujer, diversidad, para poder trabajar en conjunto la sociedad civil con las agrupaciones de mujeres y las instituciones para trabajar en conjunto y avanzar en temas de igualdad y equidad de los géneros en este territorio, en la provincia de Tierra del Fuego. Por su parte, la delegada presidencial hace énfasis en que se sigan tratando estos temas de perspectiva de género. Hoy día la provincia de Tierra del Fuego ha abordado diversos temas pertinentes a género y podemos visualizar dos actividades sumamente importantes. Una vinculada a la implementación de una mesa de trabajo con énfasis en temáticas de mujer, diversidad sexual y feminismo, donde no solamente vamos a trabajar con los servicios públicos, sino también con la sociedad civil organizada para poder avanzar en temáticas de género y que son relevantes para nuestro gobierno, porque cuando nos declaramos feministas no solamente es una declaración, sino también es una acción. Una mesa de trabajo que ayuda a seguir avanzando hacia la ansiada igualdad. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl. Somos... Óptica y Centro Visual V-Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Ahora, contamos con el equipo más avanzado para la toma de medidas, para fabricar lentes de última generación y máxima tecnología. Ofrecemos el servicio de atención y prescripción de lentes ópticos o de contacto, con consultas completamente equipadas y profesionales altamente capacitados. Óptica y Centro Visual V-Optic. Max Sarve, combina tradición e innovación. Somos una marca industrial reconocida a nivel nacional, con más de 30 años de experiencia en el mercado de protección personal. Lideramos la innovación y tecnología en seguridad industrial, con marcas de prestigio internacionales como Albatros, Everest, Downlab, MaxWork, y únicos representantes en Latinoamérica de calzados de seguridad Puma Safety. Visítanos en Julia Garay Guerra 169 a Pasos de Angamos. Y en nuestra página web, www.maxsarves.cl Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Este 1 de noviembre nos volvemos a encontrar en la Misa de Todos los Santos y la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos biodegradables en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Froward. Habrá movilización gratuita desde las oficinas de Bulldes 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y dispondremos de florería todo el fin de semana para ambos parques. Los esperamos en Parque Cruz de Froward a las 12 del día y en Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia arroba cruzdefroward.cl o entrégalos en los parques antes de la Misa. Gracias por acompañarnos en la edición dominical de las noticias regionales. Mañana más informaciones en las dos ediciones de ITV Noticias. Nos despedimos con estas imágenes que corresponden a las actividades efectuadas durante la mañana en la Avenida Costanera con un día espectacular y una participación realmente importante de vecinas y vecinos. La Costanera es tuya, era el nombre de esta actividad organizada por el municipio de Punta Arenas que consiste en cerrar esta importante arteria para dedicarla a estas lindas actividades. Una vez al mes, por lo menos, se quiere aprovechar un domingo en la mañana con este tipo de eventos. Muy buena iniciativa que felicitamos. Nos vamos, que tengan todos muy buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral, te quiere ver bien. Servicios funerarios proteger. Y Max Cervix, expertos y líderes en seguridad industrial. Presentado, ITV Noticias Central.